Bueno, vamos a tentar resolver ahora un problema que es muy fácil de responder. Cuando llamara cirugiano en colitis aguda severa. Acá están mis conflictos de interés, pero mi más grande conflicto de interés es esto. Yo soy un cirugiano del alma, que tengo tal vez una alma clínica asociada, pero para esta charla este es un conflicto de interés muy importante. El otro conflicto de interés que yo tengo fue que algunos años atrás, en Barranquilla, los colombianos nos llamaron para una partida de fútbol. Nos dieron playeras de Colombia con nuestros nombres atrás, pero nos colocaron algo como tres horas de cerveza antes del juego, antes del partido. Pero mismo así, jugamos de igual para igual, perdemos en los penales, pero esta actuación fue tan buena que el pibe lo llamó al cirugiano. El pibe dice, cirugiano, es tu hora, es tu hora de agir ahora. Ahora, entonces, llamó al cirugiano más temprano. La respuesta para esta pregunta de la charla es muy simple. ¿Cuándo llamar al cirugiano? Siempre lo más breve posible. Porque el cirugiano no se puede ser llamado después de siete días en un paciente admitido. En un viernes a las siete de la noche, cuando estamos indo a jugar golf o tomar una cerveza en el bar. Tenemos que participar desde el principio, en la jornada de este paciente. Pero, cuando hablamos en cirugía para pacientes, ¿cómo van a comportar esta visión? Así se ve un cirugiano por el paciente, un carnicero. Por el propio cirugiano se ven así, como si fosen deuses. Pero la realidad es que el cirugiano es una persona normal, una persona que tiene puntos fuertes y puntos fracos. Y claramente es necesaria en el manejo de esos pacientes. Entonces, la desmistificación del cirugiano es muy importante en colitis aguda severa. ¿Qué estamos hablando? ¿Cuán importante y cuán frecuente es esto? ¿Cuál es el tamaño del problema en la colitis aguda severa? Sabemos nosotros que en la era de los biológicos, hay una reducción de las tajas de colectomía en general. Pero este es un estudio que clasificó las colectomías en colectomías electivas y de urgencia. Y claramente se puede observar que las colectomías, las tajas totales e electivas, están en reducción. Pero no estamos tan bien porque las tajas de colectomía en emergencia se mantienen estables a lo largo de los últimos años. Siempre tenemos a esos pacientes admitidos en nuestro hospital. Y se fue a hacer una revisión de cuál es la proporción de colectomía en los pacientes admitidos por una colitis aguda severa. Esto varía mucho, algo de 6 a 40%. Estudios más viejos, desde Trullover-Witts, que tenía 24% de colectomía, hasta estudios en la era de los biológicos que nos dicen algo en 11, 6% o algo así. Entonces, este es el tamaño del problema. ¿Cómo es que nosotros tratamos? Ya discutimos esto en el simposio anterior. Y claramente empezamos con corticoides, esperamos 3 días, hacemos una terapia de rescate con inflixi o ciclosporina o tal vez tofacitinib. Y la cirugía va a ser considerada por el gastroenterólogo después de 7 días tal vez. Yo quiero decir que no es preferible hacer así. Yo tengo una sugerencia de una modificación de este algoritmo que voy a mostrar. Lo más importante es que cuando llaman al cirugiano en la dimisión, tenemos que pensar en prevención de eventos tromboembólicos. Este paciente tiene con mucha facilidad la ocurrencia de eventos tromboembólicos. Algunos cirugianos le dicen, no vamos a colocar a este paciente con enoxiparina porque se puede operar y va a sangrar. Eso no es la realidad. Tenemos que hacer profilaxía de eventos tromboembólicos independientemente del plan cirúrgico o no. Criterios de True Love & Wits y claramente vamos a ver una admisión del paciente en el hospital con colitis severa. Por definición, la recomendación es que llame al cirugiano a una consulta inmediatamente. Así que este paciente está admitido en el hospital. Cuando los pacientes son admitidos en el hospital, podemos ya prever en nuestro balón de cristal si estos pacientes tienen factores de riesgo para colectomía. Este es un subanálisis del estudio Octave que nos mostró las colectomías del programa que fueron pocas, fueron 14 casos. Y acá, en rojo, están salientados los factores de riesgo a colectomía. Pacientes jóvenes con colitis extensa, mayor score de 3 en la endoscopia, hospitalizados en el último año que tienen alta proteína serreativa, baja albumina y falla anti-TNF. Estos son los pacientes que tienen riesgo elevado. Son pacientes que tienen que discutir cirugía en el momento que el paciente está admitido. Ni que no vaya, que va a evolucionar bien, pero tiene que discutir e introducir al cirugiano en esa situación. Vamos a admitir al paciente, vamos a hacer el workup, los exámenes, el día de admisión. No vamos a hacer una colonoscopia completa, pero solo una rectosimodoscopia flexible. Y así vamos, tal vez, a donar de la situación de este paciente específico. Entonces, después de los corticoides, ¿qué vamos a hacer? Tenemos armas. ¿Cuáles son las armas de terapia avanzadas que tenemos en nuestro menú? Acá están ellas, pero en colitis aguda, severa, tenemos estas. Tenemos inflixis, ciclosporina y tofacitinib. Y ahora con la experiencia podemos, tal vez, discutir el uso de otros inhibidores de AJAC que ya están teniendo relatos de casos de seres de pacientes con upacitinib que están intentando tirar a ese paciente de la crisis con una terapia de resgate. Entonces, son esas las opciones que tenemos. Y acá los resultados, este estudio interesantísimo, publicado básicamente 18 años atrás por el Grupo de Escandinavia, y a Nerol, le mostró que con una dosis de infliximab, 5 miligramos al kilo, se puede reducir las tajas de colectomía por la mitad. Por la mitad, en tres meses, estos se mantienen, esos resultados, por más tres años. Entonces, un estudio randomizado que fue muy interesante en colitis aguda severa, que no es tan frecuente, estudios con esta metodología. Si van a utilizar inflixis o ciclosporina, esto es lo mismo. A mí te digo que ciclosporina es más complejo de utilizar en día a día do que infliximab. Infliximab es más fácil, nosotros tenemos más experiencia. Pero tiene que tener esto a disposición en su hospital, porque las tajas de colectomía con ambos son parecidas. Si quiere dar un esquema de dosis normal o dosis más larga de infliximab, también se puede tener beneficios con esto. Acá podemos ver un estudio de Irlanda que se muestra que tenemos un esquema acelerado de dosis de infliximab, que puede ser cinco miligramos al kilo, y después de dos, tres días, una segunda, dos, y luego necesitamos esperar las dos semanas. Se puede, tal vez, prevenir la colectomía más efectivamente, pero aún necesitamos de más dados, porque estos pacientes lo pierden mucho infliximab por el lumen intestinal del colon. Con la abomina baja no carrían bien la medicación. Y ya mostró esto a Fabián Julián Octofacitinib en 30 miligramos al día, entonces 10 miligramos, tres veces al día. Nos parece una terapia que tiene buenos resultados para prevenir la colectomía y cambiar la historia natural de esos pacientes. Muy bien. Y ahora, ¿cuándo vamos a considerar la colectomía? El cirugiano va a entrar. Desde la dimisión. Eso ya dejé muy claro, pero las indicaciones cirúrgicas están acá en rojo para una operación claramente en pacientes con colitis severa. Pero estas complicaciones se pueden ocurrir entre uno y siete días, días. Esto porque el paciente necesita ser visto por los cirugianos dos veces al día al mínimo. Siempre nuestros residentes orientamos a pasar la mañana, nosotros pasamos en inicio de la tarde, después de una visita a la noche, porque son pacientes que pueden peorar en horas y cambiar toda la conducta. Me preguntaron al respecto de megacolon. Muchas veces pacientes no están admitidos así, pero evolúen para un megacolon después de dos, tres días de terapia. Se puede hacer por plana de rayo X y también por la tomografía. La dilatación del transverso con espesamiento de su pared es un sinal que las cosas no están bien. Y tal vez son pacientes que tenemos que discutir cirugía inmediatamente. Los con megacolon tóxico e instabilidad hemodinámica siempre. Como esta paciente que estaba así, un paciente con un abdomen agudo que estaba con una colitis ulcerativa, no querían operar, nos llaman a la noche, acá está un megacolon tóxico, una anaconda que tiramos del abdomen del paciente y justomía terminal y su vida está salva. Otro punto que es muy importante es como esta paciente de 17 años que estaba internada en el hospital, haciendo corticoides por dos semanas, no nos llamaron, cuando nos llaman, vamos a hacer un análisis, no estaba yendo bien, tenía una perfuración en el colon derecho bloqueada. Y una perfuración bloqueada significa cirugía inmediata. Entonces tenemos que entender esto también. Entonces desde el día 1 tenemos que ver por qué pueden tener muchos puntos de indicación de cirugía mismo en el primer día con megacolon tóxico, perfuraciones, hemorragia. En la segunda línea, día 3, con instabilidad hemodinámica, sepsis, megacolon tóxico o tal vez falla a terapias clínicas optimizadas. Este gráfico lo oficiamos a muchos años, conseguimos publicarlo ahora en Lancet, Gastroenterology Pathology, y les gustó mucho la idea de cómo posicionar la cirugía siempre como una posibilidad independientemente del tiempo. Esta es la razón porque la cirugía no tiene que ser llamada en la dimisión, en la dimisión. Pero tenemos un problema. Cuando los pacientes responden parcialmente, que son tal vez la mayoría de los pacientes. Cuando responden muy bien, claro, podemos tirarlo de la enfermaría cirúrgica y proseguir con la terapia clínica, como ya nos mostró las opciones, en algoritmo de Fabián, hasta poco. Ese paciente necesita de mucha atención. Los criterios de Oxford ya fueron acá colocados. En día 3, 85% del chance de colectomía se tiene mucha diarrea, se tienen una proteína C reactiva elevada. Son pacientes que son la mayoría, son la mayoría de los pacientes. Pero, si esperamos mucho, la morbidad de la colectomía se incrementa exponencialmente, llegando con complicaciones en hasta 100%, si esperamos 15 días para una colectomía. Por tanto, la optimización del tiempo de colectomía es muy necesaria. ¿Cuándo operar? Y para eso tenemos que tener el cirugiano involucrado desde el inicio de la dimisión, viendo a este paciente en secuencia todos los días. ¿Por qué muchas veces ocurre esto? Tenemos casos con megacolon tóxico, con trombosis venosa, de toda la cuestión mesentérica y mesocólica, mal perfundidos, con mala estabilidad hemodinámica, pacientes que tienen mucha dificultad. En la charla anterior, el Dr. Cohen estaba hablando de muerte. Y hablar de muerte no es algo tan común para clínicos y cirugianos. Claro que nos gustamos de esto, pero la mortalidad en pacientes que están esperando una terapia adecuada es real. ¿Cuánto es la mortalidad? Es 10%. Uno en cada 10 pacientes se muere, se no tiene una colectomía optimizada en tiempo correcto. Se demora mucho, se retarda mucho la decisión, la mortalidad es de 10%. Y cómo le fue colocado, o sea, una perfuración libre, esto se incrementa ainda más, para 20, 30%. En otro estudio de Canadá, el Dr. Kaplan nos mostró que esperar más que 7 días puede incrementar la mortalidad en tres veces. Entonces, son diapositivas y fotos pesadas, pero cuando hablamos sobre esto, tenemos que entender que no es brincadera. Voy a mejorar porque falla, antitnf, inflixia, tofas, corticoides, puede elevar a su paciente a la muerte. Entonces, tiene que trabajar muy cerca de un cirugiano. ¿Y qué va a hacer con la cirugía? Una vez que decidimos el tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser simples. No tenemos que invertir la rueda. Los cirugianos que están acá van a entender esto. No es momento de querer brillar. Cirugía rápida, efectiva, colectomía subtotal, muñón rectal, ileostomía terminal. Se puede hacer esto de muchas formas. Acá un caso de forma abierta. Miren ya un colon tubulizado. Pero esto se puede hacer por la paroscopia, como este espécimen que lo retiramos por el sitio de la ileostomía. El paciente no tiene incisiones más grandes. Aquí por single port se puede hacer también en los pacientes más delgados. Nuestra experiencia está más concentrada en la paroscopia multiportal con exisión del espécime de colon por el sitio de la ileostomía. La evolución de los pacientes es muy buena. Acá tenemos un ejemplo del muñón rectal exteriorizado. Cuando hay mucha friabilidad, exteriorizamos este muñón rectal como a fístula mucosa, pero la mayor parte de nuestros pacientes cerramos el muñón rectal en la cavidad con un dreno transanal para la descompresión del recto. Y dejamos la pelvis intacta. No hay absolutamente indicación en esta fase de podermos disecar la pelvis porque cuando vamos a tener que volver en esta pelvis después de un tiempo y así tiene que estar con los planos anatómicos todos preservados. Acá el caso del muñón rectal cuando hay mucha friabilidad y es una situación de excepción en nuestra experiencia la regla es siempre intentar cerrar esto con una grapa. Vamos a finalizar con un caso de nuestra clínica un caso muy trivial del día a día. Un paciente de 62 años que tenía dos años de diagnóstico con pancolitis que falló los primeros 7 o 8 meses a terapia convencional con mesalacina, azatioprina, estaba con vedulizumab, lo optimizaron para cuatro semanas y fue admitido en nuestro servicio con un brote, un brote de colitis obscenativa. Claramente los afastamos con los teriores difíciles, admitimos del paciente todo el workup que listamos, empezamos con la profilaxis, aquí están los testes del paciente, una proteína C-reactiva increíblemente elevada con 13.2. Acá está la colonoscopia del paciente, una retroscopía flexible que muestra un mayo 3 con hermorragia a un paciente severo como se puede observar. Muy bien, ¿qué hacer? Muy bien, llamamos al cirugiano, el cirugiano está desde la dimisión, vamos a ver si no hay complicaciones para indicar una colectomía, no había, entonces empezamos con corticoides, tres días empezamos con corticoides y vamos a ver la respuesta después de tres días. No te veo una respuesta adecuada, permanecía consangrado, con diarrea, elevación de la proteína C-reactiva, infliximab, 10 miligramos kilo a día 3. Tenemos una dosis de 10 miligramos que en mi opinión es necesaria en esos pacientes porque son pacientes que tienen embulmina baja, tienen muchas veces perda de infliximab por las feces, pero una respuesta parcial, permanecía sangrando, tenía una proteína C-reactiva elevada, pero no estaba bien, aún tenía algo como 8 deposiciones al día. Decidimos en equipo multidisciplinario que tal vez no teníamos más acceso a infliximab para una dosis acelerada, cambiamos a tufacitinib 30 miligramos al día, no tenía absolutamente respuesta, el paciente estaba instable, instable, pero sin un cambio significativo, nunca llegó a un estatus de mejora completa. Entonces, tiramos el colon, una colectomía total con muñón rectal, y miren, este espécime, parece que no tenía tratamiento, corticoides, infliximab, una dosis, una semana con tofacitinib 30 miligramos al día, y así es el espécime, quiere decir, no parece que estamos tratando, parece un colon que nunca vio una terapia efectiva en su situación, esos pacientes existen, ya están, tenemos que intentar identificarlos de forma más precoz para que podemos entonces tener una atención más direccionada por la cirugía en situaciones como esta. rápidamente al final, algunas dicas y truques que vamos a hacer, primer dica y truque, comunicación, la comunicación entre gastroenterólogos y cirugianos es esencial a esos pacientes, esto se puede telefonar, se puede hacer consultas en el corredor, pero tienen que ver a esos pacientes juntos, muchas veces al día, involver al cirugiano desde la admisión, monitorarlos frecuentemente, son pacientes que reciben algo como tres visitas cirúrgicas, dos o tres visitas clínicas al día porque pueden deteriorarse en el estado general en horas, en día tres o cinco hacemos nuestra decisión y siempre enfatizando la profilaxis de eventos tromboembólicos, lo que no podemos hacer es insistir en terapia médica que no está funcionando y retrasar la colectomía. Entonces, acá les dejo mensajes clave de esta charla que los criterios diagnósticos son extremamente importantes en mover los cirugianos desde el día uno, empezamos con corticoides tres días no más, si no hay una mejora significativa, terapia de rescate con inflixi, ciclos por inautofa que tienen en la mano, que es más fácil en aquel hospital, en aquel paciente, lembrar que ese paciente se puede deteriorar su estado general en horas, tenemos que verlo siempre los retrasos en colectomía pueden incrementar la morbidad y tal vez llevar a mortalidad en estas situaciones. Entonces, la técnica cirúrgica es simple, colectomía total, ileostomía, en la manera que está más acostumbrada si es abierta la paroscópica o single port, pero precisamente en el tiempo y tenemos que entender que tenemos que salvar vidas, no tenemos que salvar colons. Entonces, termino con este diapositivo que diría, la mejor hora para llamar al cirugiano fue ayer, pero la segunda mejor hora es hoy. Gracias por su atención. Aplausos. 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 Aplausos.